Hola, mi nombre es Andrea Borbolla y hoy voy a compartir con ustedes una clase muy sencilla, muy cortita para quitar toda la tensión que se acumula, sobre todo en la parte de atrás de las piernas, que estos músculos bien largos muchas veces se nos acortan por estar mucho tiempo sentados en sillas o en el coche manejando. Entonces es una práctica que puedes hacer en cualquier momento del día, si de repente llevas un rato en tu computadora, te puedes colocar en tu mat y no te va a llevar más de 10 minutos sentirte completamente renovado, o también antes de dormir para descansar todo el cuerpo, ojalá la disfrutes. No se te olvide darnos like y suscríbete. Ok, entonces vamos a empezar con un cinturón, nos vamos a acostar de espaldas y vamos a estirar la pierna derecha hacia arriba con la ayuda del cinturón y podemos dejar esta pierna doblada o la podemos estirar, como sintamos. Relajamos los hombros. Aunque tengamos dobladita la rodilla y todavía sintamos que no podemos estirar completamente, la sensación debe de ser que empujamos el cinturón con el pie. Respira profundo, alargando la pierna. Con la mano izquierda vamos a tomar las dos puntas del cinturón y voy a llevar hacia la diagonal un poquito la pierna derecha y el brazo derecho lo voy a colocar en cactus, con el codo doblado y palma de la mano hacia arriba. Y en esta postura puede haber muchísimo dolor en esta área lateral de la pierna, quiere decir que se están relajando todos estos músculos. Entonces, exhala bien profundo hacia esa sensación de dolor o de tensión y regresas. Con ambas manos tomas el cinturón, compactas suavemente las abdominales y levantas la cabeza y jalas un poquito la pierna hacia ti y un poquito más y sueltas. Pierna izquierda arriba presionando el cinturón con el pie, hombros relajados, barbilla ligeramente hacia el pecho. Con la mano derecha tomamos las dos puntas del cinturón, brazo izquierdo en cactus, vamos hacia la diagonal. Regresamos. Con ambas manos tomamos el cinturón, entramos en las abdominales, no es el cuello el que hace el esfuerzo, es el abdomen. Elevamos, jalamos suavecito la pierna y soltamos. Dejamos el cinturón a un lado, llevamos ambas rodillas al pecho, vamos a colocar las manos sobre las rodillas y vamos a hacer círculos hacia afuera. Vamos a lubricar las ingles, regalarle movilidad a la cadera, invierte el movimiento, vamos al otro lado. Llevamos rodillas al pecho, giramos por el lado derecho en posición fetal, con el apoyo de las manos nos incorporamos. Vamos a flexionar la pierna derecha, bien paralela la cadera hacia el frente, apoyamos las yemas de los dedos y alargamos espalda y exhalando vamos a relajar la cabeza, los hombros, vamos a dejar que la espalda se haga curva, pesada, relajada. y subimos. Muchísima tensión se acumula en esta área, en la parte de atrás de las piernas, porque pasamos mucho tiempo sentados en el coche. la secuencia breve, se va a regresar la relajación, la movilidad, la agilidad, exhalaciones largas, cabeza relajada, y regresamos. Voy a dejar esa pierna derecha extendida y vamos a llevar esta rodilla izquierda hacia atrás, voy a quedar así lateral al tapete. Podemos nada más tener el brazo por fuera y llevar el brazo izquierdo hacia el pie, con esto es suficiente. También se libera muchísima tensión en el área de la cintura y de la cadera, pero tal vez sí podemos ir un poquito más profundo, el brazo derecho va por adelante y podemos buscarnos tomar el pie. Y presionamos la cadera izquierda hacia el piso con fuerza, abrimos el espacio en la cintura y respiramos hacia las costillas laterales. y regresamos. Muy rica esa postura y vamos a cambiar de lado, vamos a llevar la rodilla hacia la lateral. Acuérdate, puedes ir nada más con la parte de afuera de la pierna o un poquito más avanzado, meto el brazo, busco el pie y respiro. La exhalación la uso para bajar un poquito más y regreso. Vamos aquí al frente, vamos a soltar un poquito la tensión en rodillas. Voy a llevar las palmas de las manos hacia atrás, dedos mirando hacia adelante, pies en punta, 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 punta en los pies, levanto pelvis, abro pecho, relajo cabeza atrás y bajo suave. Puedo tomar una colchita encima de las piernas, redondita la espalda, exhalo, relajo cabeza, relajo hombros. Puedo también ayudarme tal vez con un bloque sobre la colchita para relajar la cabeza. y respira profundo. Regresamos espacio. Cruzo piernas. Apoyo aquí en cuatro puntos, rodillas y manos. vamos a ondular un poquito la espalda, abrimos pecho, inhalamos, redondita la espalda, exhalamos, inhalamos y esta vez apoyamos dedos, levantamos caderas poco a poco y exhalando vamos al perro mirando hacia abajo y vamos a alternar, doblo una pierna y luego la otra combinando el movimiento junto con la respiración dejo caer la cadera hacia el lado derecho, respiro ahí, cadera hacia el lado izquierdo, respiro ahí, al centro, doblo un poquito más las rodillas, llevo caderas más arriba, abro, abro, abro el pecho, abro bien los dedos de las manos, estiro suavemente las piernas, respiro profundo, alargando la espalda, alargando la respiración, apoyo rodillas en el piso, me relajo con la postura del niño atrás, llevando mis brazos atrás junto al cuerpo y descanso la frente al piso, suelto todo, muchas gracias, namasté.